Bien, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Estudio Contable en Lima? Hoy vamos a ayudar a nuestra amiga Yurak Alpaca a resolver su problema, así que vamos con el video. Bien, ¿qué tal? Yurak Alpaca, tú nos preguntas, ¿no? Vamos a leer tu pregunta. Yo quiero dar de baja solo mi factura, pero quiero quedarme con las boletas. Estoy en el régimen especial. Quiero pasarme al régimen único simplificado, ¿no? Es régimen único simplificado, es RUS. Cuando fui a la SUNAT me dijeron que sí podía anular las facturas, pero que no era posible pasarme al régimen único simplificado. ¿Podrían ayudarme o darme información al respecto? Gracias. Bien, Yurak, sí, si tú deseas cambiarte al régimen general o al régimen especial y quieres pasarte al único simplificado, el primer paso que tienes que hacer es anular tus facturas, porque las personas que están en el RUS, o sea, el régimen único simplificado, no pueden tener facturas. Únicamente otorgan boletas de venta o tickets de máquinas registradoras que no den derecho a crédito fiscal, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Sí podrías hacer eso, pero si SUNAT te dice que no es posible es porque puede ser que tu negocio, porque no sé específicamente, tu negocio no catalogue como para que esté adentro del rubro del RUS o que tú vendas más de 8.000 soles al mes. Una de las dos opciones puede ser por la cual te están denegando. Tendrías que empezar viendo esas alternativas, ¿no? Si SUNAT no te permite es porque no se puede. Algo estás incumpliendo. Bien, Yurak, espero que este video te haya servido para poder resolver tu duda. No te olvides, y a todas las personas que nos están viendo, no se olviden de suscribirse al canal para justamente, así como Yurak, poder ayudarte a resolver tus dudas en el tema tributario, laboral, contable, que es lo que más me gusta. Y sígueme en mis redes sociales. Te dejo mi número de WhatsApp para que tú puedas llamarme o escribirme. Si deseas algún tipo de reunión, si deseas algún tipo de asesoría, ¿no? O si deseas contratarme como tu profesor, ¿no? De ciertos temas contables. Mi nombre es Jonathan y gracias por ver este video. Si te ha gustado este video, compártelo por favor. Y gracias a todos los que están viéndome ahora. Y cualquier cosa estoy para servirles. Nos vemos. Hasta la próxima.